empieza otra vez. Oigan, muy buenas las tengan todos ustedes, pero muy, muy buenas. ¿Qué creen? Acabo de cafetear horrible porque esto ya hable, ya hable. Ya presenté a Julio, pero no había pensado en iniciar esta transmisión, entonces ya, efectivamente. Perdón, Julio. Tranquilo, tranquilo. Qué menso, perdón. Ok, bueno, todo lo que no se oyó y que estuve diciendo y que nada más lo oyó Julio, es que él fue parte de este grupo de generadores de contenido a los que yo me acerqué para darle a conocer mi canal y muy buena onda, les estaba comentando, Julio, que te inscribiste luego a mi canal, empezaste a ver mis videos y obviamente te das cuenta cuándo, porque ponen el like, ponen algún comentario y de hecho muchas preguntas que yo hacía en los videos, él me ponía ahí las respuestas de en base a sus conocimientos y a sus colecciones que me pareció increíble. Y estaba diciendo, aparte, Julio, que algo que me gusta mucho y que, o sea, me gusta y me emociona, es que en general la cultura de Puerto Rico a mí me gusta mucho. Desde la música, el arte, todo lo que tenga que ver culturalmente con Puerto Rico, me gusta y no conozco mucha gente. Y lo que conozco es, pues, por videos, por música, por muchas cuestiones artísticas. Entonces yo considero que en Puerto Rico hay muchísimo talento. Y entonces, obviamente, estoy muy emocionado por eso, porque pues tengo muchas ganas de conocer obviamente a la persona y cómo se vive el coleccionismo de lo que nos gusta, porque ya estuve stalkeando casi todos tus videos. Nos gustan muchas cosas en común, pero fíjate, en México, por ejemplo, yo soy de una ciudad que se llama Puebla, que está en medio, y yo soy de los, nací en los 70, ¿qué les importa? Pero, este, el, los juguetes, las figuras que yo tenía de niño, y ese ambiente que todos tenemos ahorita en la nostalgia, es muy diferente al de los que nacieron en la Ciudad de México, por ejemplo, o los que nacieron en el norte de México, Monterrey, por ejemplo, o Guadalajara, los, los juguetes y el coleccionismo era un poquito diferente. Y aún así, hay ocasiones en las que me encuentro cosas que tuvimos en común, y ahora entrar a otro terreno, que es el internacional, en Puerto Rico, pues obviamente me tiene muy contento. Entonces, amigos, perdón de nuevo, este, si la regué horrible, no puede ser, pero bueno, oigan, por favor, pónganme en los comentarios si nos escuchan bien. Déjenme leerlos antes de seguir. Oigan, muchas gracias a todos los que están conectando, Serchi, Lulú, El Caballero, Tocayo, ¿cómo estás? Eberth, Oso, sí te presentaste, muy bien, tú muy bien, ya sabías que íbamos a pasar lista. Optimus Retro, dice que es mi amigo. Perfecto, bienvenido, muchas gracias. Mel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Elías Villaseñor, ¿cómo estás, Elías? A ver si, a ver si viene, a ver si llega un ratito el amadísimo líder, Hugo Villaseñor, que ha estado un poco enfermo, le mando un abrazo, espero que ya se encuentre mejor. Y si se escucha, ok, este Julio, si te quieres presentar, para también que la gente te vaya conociendo, y que chequen tu audio, te lo voy a agradecer mucho. Claro que sí, primero que nada, saludo a todos los coleccionistas que siempre están ahí, en el apoyo, y al igual que de mí, hacia ellos, que los sigo a todos, la mayoría de ellos los sigo, me encantan sus canales, compartimos muchas anécdotas en común, compartimos ideas, de verdad que los aprecio mucho a todos, y siempre estaremos para ayudarnos el uno al otro. Así que, muchachos, ustedes saben quiénes son, Óstimos Power Retro, Erick Morua, todos ustedes, siempre cuente con uno. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Y todos, ajá, Sergi, bienvenido, Berserker, ¿qué onda? ¿Cómo estás? The Fear TV. Perfecto, muy bien. Bueno, les cuento una cosa, o sea, a Julio, con Julio nunca hemos platicado, hasta hace ratito, nuestra única comunicación era por Instagram, me parece, ¿verdad? Y por YouTube, obviamente. Todo el tiempo por Instagram. Lo que a mí me gusta de hacer de estos videos, es hacerlo muy orgánico, si la palabra es muy fumada, pero hacerlo muy orgánico, o sea, casi no conozco a la gente con la que voy a platicar para que salga lo más natural posible, ¿ok? Entonces, también le acabo de decir que el humor mexicano que yo trato de tener no conozco cómo es el de Puerto Rico, entonces, si digo algo fue el lugar, por favor, me bloquea y ya va. Sí, efectivamente. Este, Julio, por favor, cuéntanos un poquito de ti sin caer en el, en las cosas personales, obviamente, pero, por ejemplo, que eres de Puerto Rico, tu familia, que haces aparte de las maravillas que estoy viendo ahí atrás de ti. Pues mira, te cuento, mi nombre es Julio Aponte, soy de Ponce, Puerto Rico, una ciudad muy emblemática en la isla, trabajo en una posición de, de vendedor de una compañía muy prestigiosa en la isla, pero lo más que me encanta es el coleccionismo, toda la, bueno, toda la vida así, porque desde niño he estado en esto y mi abuela fue la que me inculcó eso, ella siempre me dijo cuida tu juguete, me compraba las cositas y guárdalas aquí, límpialas, si tiene las quejas, cuídalas, mételas aquí, guárdalas allá y de hecho, cuando fui creciendo, en un momento dado, cuando tú llegas a adolescente que te interesan más las chicas y las chavas y ese tipo de cosas, este, me olvidé del juguete, pero en un momento dado, este, cuando ya estaba grande, ella me llama, me dice, tengo todo esto tuyo aquí, ¿qué tú vas a hacer? Y obviamente, cuando yo abro las cajas, toda esa explosión otra vez, volvió a mí y de ahí, no hemos parado, hemos seguido y como puedes ver, la colección ha seguido creciendo, el coleccionismo no es fácil, el coleccionismo hay que darle mucha dedicación, tiempo y obviamente paciencia, el que haga esto, tiene que amar lo que hace. Claro, oye, ¿cuántos años tenías cuando fuese ese episodio con tu abuelita? Bueno, yo tenía como 13 años, más o menos. Ok. 13 años cuando abandoné todas las piezas, que gracias a Dios ya me guardo todo en una casita que había en el patio en ese momento, pero cuando se iba a cambiar de casa, pues ya yo tenía como 16 o 17 años y ella me devolvió todo y gracias a ella, la mayoría de las cosas que tengo aquí y a mi papá, que mi papá obviamente trabajaba en una tienda en Sears, que está desaparecida en Puerto Rico y ya esa tienda aquí no existe. Ok. Mi papá trabajaba ahí y él todos los viernes me compraba un juguete o una figura de allí, pero mi abuela era la que me lo guardaba y gracias a ellos dos tengo la mayoría de las cosas vintage mías, pero vienen de ahí. Oye, qué no inventes. Creo que eres tú, conoces a Bernie, ¿verdad? De juegos juguetes coleccionables. Hugo, ¿quién más? También Papa Davis. Tienen figuras en su colección de, o sea, las figuras, no es que las hayan conseguido de nuevo, tienen las originales. ¿Verdad? Yo, este, no me preguntaste, te voy a platicar, el único que conservo que me traje... ¿El hombre nuclear? ¿El hombre nuclear? No, 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 sí, ese lo amo, porque ahí están mis fotos de mis redes, es el primero que allá en Puerto Rico se festejan los Reyes Magos también, o Santa Cruz. 6 de enero. El, ese hombre nuclear lo tengo en una foto de cuando yo tenía exactamente tres años. Wow. Entonces, cuando empecé este proyecto, lo primerito, de los primeros que quise recuperar fue ese. Y me tardé mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que uno de mis primitos resultó que lo tenía, y bueno, ya me lo dio, pero para mí el Superman de Super Powers, este es el que me dieron de niño, y ha estado conmigo, me lo traje aquí a Michigan, y ha estado conmigo todo el tiempo. No le he puesto su capa, pero es una tarea que tengo pendiente, porque hoy están muy caras. No. y las customs también son caras, entonces, yo creo que estoy esperando el momento adecuado para para que salga. Entonces, tu abuelita, pues gracias abuelita, porque obviamente, qué buena onda. Y cuál fue, te acuerdas cuál fue esa primera figura que te dio? Claro que sí, la tengo aquí, te la voy a mostrar. Este Dalbeider que está aquí del 1977. Ah, qué belleza. Yo, de hecho, creo que ya tengo videos en mi canal donde yo muestro una foto mía de cinco años con esta figura. Ajá, sí, ya lo vi. La más que atesoro es esta, porque recuerdo las navidades como fue, y yo creo que fue la única que no abandoné para que la guardaran en esa casita por años. Fue la única que se quedó fuera conmigo. Y te digo, la tengo presente aquí todo el tiempo porque es, esta es la mía. Oye, ¿es de menos de 12 pulgadas? No, es 12 pulgadas. 12 pulgadas. Ok, y tienes, traía espada, traía sable o nada más bien así. Sí, mírala. Ah, qué belleza. La tiene, la tiene, completamente original todo. Mira, su capa original. Te digo que gracias a Dios y a ella, pues pude conservarla y tenerla todavía. Oye, ¿y los tienes en vitrinas o cómo conservas la tela? Se veía en perfecto estado. Sí, la mayoría de ellos las tengo en vitrina. Ahora mismo pues las tengo afuera pues para mostrarte y qué sé yo. Pero la mayoría de ellos trato de tenerlas en vitrina por el polvo. Ya todo lo que es Masters of the Universe que está ahí atrás, pues todo está suelto porque no tengo una vitrina tan grande como para ponerlas. Pero bien disfruto de vez en cuando cuando me pongo a limpiar toda la figura. Toma mucho tiempo de verdad que es sacrificado, pero lo disfruto, lo disfruto. Oye, y obviamente estando en Isla es, ¿qué tan caluroso es Puerto Rico? Está bien caliente ahora mismo, pero creo, creo, por mis amigos de México que México está mucho más caluroso que acá. Está peor, está feo, sí, 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 pero pues sigan, bueno, son muchos factores ahí, muchos descuidos. Oye, ¿y cómo le haces para conservar tus figuras con el ambiente? Me imagino que va a haber mucha humedad aparte, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo aquí humedificadores, este, lo que no puedo tener aquí es aire acondicionado porque entonces las figuras se cogen eso mismo, la humedad y cogen como una especie de hongo y muchos de esos plásticos se dañan y para mí pues no lo tengo. Eso pasa mucho con los host toys, el que tiene host toys también sabe que las ropas de tela, las que son de cuero, todo eso, a lo largo de la corta se parten, se tuestan y se parten. En mi caso aquí para evitarme eso pues no lo tengo así, lo controlo de esa manera. Ok, oye, y este, de la época esa de tu abuelita, ese episodio obviamente tú ya tenías tus figuras, ya te las había guardado. ¿Te acuerdas cuál fue de las primeras que tuviste de niño y que se te enchina la piel de volverla a saber, de volverla a conseguir? Sí, pues si me estás preguntando de Master of the Year o general. En general. Pues mira, en general te puedo decir que Master of the Year es el He-Man y el Battle Cat que fue en mis primeras piezas que ahí fue el boom, el detonante porque me enamoré de esa línea. Me enamoré de esa línea y no, todavía no había visto la serie de Filmation. Ok. El ver el gato verde y el ver el tipo musculoso que se vea mucho más grande que las otras figuras pues me encantó. Ok. Oye, y en Puerto Rico en los ochentas ¿qué marcas y qué figuras eran famosas? Por ejemplo, tú sabes, de México eran Sueño, Lili Ledí, todas esas líneas, Ipsa, era lo fuerte y era lo que la mayoría por lo menos los nostálgicos coleccionistas buscamos. Sí. ¿En Puerto Rico qué era? Pues casi siempre eran todas las líneas de Kenner. Kenner y Mattel, las dos más fuertes en Puerto Rico eran esas dos compañías y lo más que traían era eso. Aquí nunca hubo líneas de juguetes locales, no lo hubo. Ok. Simplemente traído de Estados Unidos. Ok. Ok. ¿Y qué tan seguido vas a Estados Unidos por tus... Cacerías. Sí, no, voy hasta tres o cuatro veces al año. Ah, perfecto. Ok. Me doy mi espadita y me voy para allá. Ok. Oye, por lo que he visto, tu fuerte es Master of the Universe. Uh-huh. ¿Esas fueron las primeras líneas las que más te guardó tu abuelita? Pues la mayoría de los que me guardó fueron ellos, los Master of the Universe. También tengo Shogun Warriors, me fascinan los roboses. Este... Si recuerdas, ¿verdad? Masinger Z, todo lo que conllevaba todo el anime robótico. En los 80, pues yo tengo aquí porque también me encantaba. Fíjate que también he estado viendo tu contenido y luego tus fotos y tienes los Shogun Warriors, los grandotes. Correcto. No sé si tienes más, pero no sé si sepas, pero uno de los muñecos que yo tuve de niño era un Masinger, pero yo no sabía que era un Masinger y yo no sabía que era un Shogun Warrior ni sabía absolutamente nada. Yo solamente tengo el recuerdo de la figura. Sí, de las pequeñas, ¿verdad? Me estás hablando. De las de... Es que no sé si es entre 3 y 5. ¿Ves que hay 3.5 y 5, ¿no? 3.5, es correcto. Ok, pues esa, pero la mía tenía botas negras y ves que el 90% son azules. Se te cortó, perdón. Puede ser una variante también. Es una variante, lo tengo confirmadísimo, pero este, no, no lo he podido localizar, pero buscándolo empecé a conocer los Shogun Warriors y me enamoré. Entonces, ahora, ya con tiempo y con un poco más de espacio, quiero empezar mi línea de Shogun Warriors, pero de la vintage, no, nada. Me encantaron. Y fíjate, fíjate cómo son las cosas. He tenido de los que tú tienes ahí los grandototes. Ajá. He visto en Toy Shows, en Comic Cons, a buenos precios y antes de que se me desbloqueara lo del Massinger, yo ni en cuenta. Y ahora que ya los quiero, obviamente ya son a las nubes. Aparte, yo veo que tú eres, tú los tienes completos. ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? Sí, sí, pero ahí solamente de los míos de niño era el Massinger, el grand Massinger, porque el Massinger Z aquí nunca llegó. El Massinger Z en Puerto Rico nunca llegó. Nos traían Massinger y nos los hacían pasar por el Z. Y siempre, veíamos, yo discutía mucho con mi primo sobre eso, decía Contra, pero es que la cara se parece, pero el cuerpo y los accesorios no. Pedro, un niño, pero tampoco éramos muy tonto. Y ya adulto fue que descubrí que Poppy nunca le dio la licencia del Z a Mattel para que Mattel lo produjera y le dieron solamente el grand Massinger. Por eso fue que nunca tuvimos el Z de iniciar aquí. Uy, saben también, bueno, les voy a pedir por favor que en los comentarios me pongan preguntas que quieran para Julio, pero y aprovecho ahorita para saludar a Kiarita, ¿cómo estás? Hola, a Churros la Valentina, hola, a Mauricito, Hugo, Hugo, ¿cómo sigues? Serchi, Brujo, ¿conoces a Brujo, a Brujolandia de Argentina? No, no. Tienen unas colecciones, él, su familia también son muy talentosos, no tienes una idea. Muchas gracias a todos. Y lo vemos. Sí, no, te va a encantar su contenido. Oigan, pónganle por favor en los comentarios qué quieren saber de la colección de Julio o de él y ahorita se me acaba de ir la pregunta que te iba a hacer pero ahorita me voy a acordar. Estábamos en los Shogun Warriors era un comentario que les iba a hacer. Por favor, suscríbanse a su canal. Lo que él hace es, por ejemplo, y lo vi hace ratito, ya lo había visto antes pero para que tenga el ejemplo más más fresco. presentó uno de Motu de Origins, el Cyclops se llama? Cyclone. Cyclone, perdón, Cyclone. La diferencia de Julio de su contenido y que a mí me gusta mucho es que no nada más hace lo que todos hacemos, todos hacen que es el unboxing y te presenta la figura y que si se mueve y que si se truena o no. Él te pone una reseña del personaje entonces no es mi fuerte porque les repito yo soy mucho de nostalgia no me interesa mucho el año y que quién lo produjo y todo esto aunque sí obviamente ya viéndolo aprendes y creas el interés que muchos pensábamos que no teníamos entonces por eso ahora que yo encuentro alguna figura o algo que me gustó lo primero que veo es el año y ya luego empiezo a buscar quién lo hizo por generadores de contenido como tú y eso se agradece mucho porque aparte de la nostalgia pues está padre aprender un poco de la historia de en dónde se hicieron por qué quién no quién sí y él usa mucho las caricaturas pedazos de caricaturas usas los cómics y obviamente hace un resumen muy detallado y muy padre de dónde salió el personaje por ejemplo yo lo había visto lo he visto muchas veces y para mí era pero ahorita que lo presentó en un video dijo está padre o sea y me imagino que el vintage va a estar muy padre también no salió creo que más en dos caricaturas nada más o en dos episodios y muy rápido en dos episodios salió donde se tuvo más exposición fue en 2000X en 2000X pues tuvo un poquito más de exposición y fue más adentrando a la historia de la figura como tal pero el filmation lamentablemente no porque Mattel a veces le ponía a filmation tienes que poner esta figura en un episodio pues para ellos vender el juguete entonces no le daban continuidad a la historia del personaje simplemente aparecía en un episodio o en dos nunca te decían de dónde provenías ni sabías que era amigo de He-Man pero estaba ahí punto y ya por presentarlo ahí pues ya vendía la figura ese era el detalle con ellos y también sabes que me que me encantó la parte de la historia es que es que el lector no sé qué hizo y creó el vehículo este que es la araña Spyder y del mismo modo creó a este que era un artista de un circo exacto y el papá fue el que lo ayudó porque él tuvo un accidente y lo transformó en el cyborg que conocemos pero eso aparece en los libros de Golden Brooks que están allá en Inglaterra ok ya ven es lo que les digo está está padrísimo que generadores como tú por ejemplo Hugo Villaseñor que te cuentan casi casi cuántos empleados había en la fábrica que creó en la línea es que es muy muy padre entonces a ver vamos con las preguntas aparte de He-Man y Shogun qué colección te gusta de la cultura pop mira tengo Silverhawks ThunderCats yo amo los ThunderCats yo te puedo decir que esa es mi segunda favorita ok te comenté Silverhawks tengo todo lo de Voltron déjame ver qué más ah Blackstar Blackstar sabes lo que es verdad me imagino esa línea tienes ahí ah mira perfecto me encanta me encanta esa línea esa es ese viene siendo prácticamente primo de He-Man Filmation también salió primero de He-Man de hecho y luego encontrar la espadita que sale más cara que la figura esa espada está acá y esta es Repro también es carísima pero son excelentes y me gusta mucho es el que se transforma en los diferentes animales en el lobo si figura es preciosa también y un poquito mala de conseguir igual que Mar ya tienes excelente pues mira continuando con las líneas obviamente entre los vintage que estoy mirando por aquí para acordarme obviamente Casa Fantasma ok Casa Fantasma anyway todo lo que fue en mi crecimiento en mi niñez que yo jugué con ella yo lo tengo aquí me encantan muy bien ah por supuesto que yo sé que a ti te gusta mira ah que belleza si si restaurado completo 100% oye aparte fíjense ahorita te voy a hacer otra pregunta pero les comento algo también muy padre tú también haces tus restauraciones y haces tus customs correcto correcto fíjense que yo lo he querido hacer lo único que pude hacer fue este con el Batrax conoces ese vehículo si pude restaurar las las orugas orugas y me tardé creo que dos años creo no recuerdo bien pero comprando y comprando y comprando y comprando echando a perder echando a perder hasta que los pude tener ya luego conseguí el Spider Tracks pero ese ya venía con las orugas originales y ahí está perfecto está perfecto pero si también chequen su contenido acabas de hacer un este un ninja que agarró la cabeza de Miyagi si si eso fue un invento te explico eso fue un invento y la idea eso fue uno de mis amigos aquí de Fear que está por ahí en el chat de Puerto Rico este y él yo le comenté porque el Slamurai si sigue si conoces The Masters en la línea del 1988 hubieron unas unas como seis o siete figuras que no salieron a la venta y están saliendo en Origins actualmente pero eran este como residuos de lo que quedaba de toda la figura ellos hicieron esos personajes para relanzar para utilizar los moldes nuevamente iban a abaratar el costo pero cuando la línea se cayó en el 88 con The Power of Grayscore pues se supone esas líneas no las hicieron no las hicieron solamente este bueno el que salió Ninja que es el contraparte viene siendo del Slamurai fue el único que no pertenecía como tal la línea del 88 pero es como si tú analizas Ninja Joe que estaba el Stone Shadow y el otro entonces algo parecido pues entonces Origins lo lanzó Origins lo lanzó y actualmente están haciendo todas esas líneas que nunca hicieron entonces surgió la idea entre hablando con ellos en el chat y que se yo yo les comenté que sería bueno hacer un Slamurai pero hacerlo con el cuerpo de uno vintage porque la figura nunca se hizo y al estilo de él me dijo dale Panín como él habla y yo empecé pero qué pasa que si es un Ninja tiene que ser asiático y no quería utilizar la misma cabeza que tiene el Ninja el original porque se iba a ver exactamente igual y quién mejor que el señor Miyagi que era un asiático era de los 80 era de los 80 también es cultura pop pues me di a la tarea de conseguir más o menos las medidas del Karate Kid porque realmente esa figura yo no la tenía original aquí veo que si es compatible con el cuerpo obviamente y que tú crees que diciendo la fabricamos si quedó muy bien de cómo hacer la figura si la quieres hacer en el detalle luego te voy a pedir que me eches la mano con qué tipo de pinturas compras para pintar figuras porque yo nunca le he atinado yo lo que pinto se despinta con mi propio dedo o sea lo dejo acercar lo pongo del sol lo agarro y me quedo con la pintura me deja saber qué vas a pintar y hay otra persona aquí que es con el blade que también es otro de mis amigos youtuber también ok él es más experto que yo en pintura ok pero al César lo que es del César ese hombre es muy bueno es muy bueno este dice el tocayo sabes que es tocayo si tocayo es el mismo nombre ok dice tengo un tocayo aquí un seguidor un amigo que tus lives ya me están haciendo sentir bien ruco pinche tocayo ay pero pues somos unos niños tocayo discúlpame un momento ahí dice tus lives ya me están haciendo sentir bien pinche ruco todos somos unos niños mira ahí tengo una pregunta muy buena que acabo de ver ah es a toro esto espérame eh a ver julio aparte de coleccionista de primera es un buen crítico por eso lo respeto mucho más que más que una pregunta me gustaría que muestre los masters 200x gracias eh con mucho gusto te lo mostraría pero no está en esta habitación está en la otra ok pero para la segunda para el segundo live lo hacemos claro que sí me voy allá y hacemos el live allá sí mira déjame buscar las preguntas porque aquí se atoró pero ya se desatoró ah mira me dicen ay Dios mío venga 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 espérame ahí va ah 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 dame un segundito claro ah 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 es que vi buenas preguntas pero oye que buena onda que hay muchos comentarios muchas gracias a todos gracias ya viene eh eh ok caramba donde estás es que ya se me movieron ya has hecho live si has visto los comentarios es un hay que aprenderle de veras esto ok que figura te ha costado más para conseguir pues mira de las que me ha costado ahora de adulto de Blastar que estuvimos hablando ahorita fue la Mara Mara para mí se me hizo pero casi imposible cuál es esa cuál es esa la chica que sale con Blastar la Mara ah ok 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 cuando ya yo me cansé de buscarla porque astronómicamente eh costaba carísima en ebay estábamos hablando de más de 300 dólares la figura completa en una de mis cacerías por mera casualidad me la encuentro ok y yo dije no puede ser y obviamente me la traje me la conseguí en Maine en una tienda de antigüedades en Maine que yo no estaba buscando juguetes ahí simplemente fue que fui vamos a mirar a ver que aparece para un regalo para traer un regalo a familiares si y me la encuentro allí si me ha pasado también aquí que entro a tiendas de antigüedades que se ven no más por entrar a ver antigüedades exacto y de repente sale cada maravilla no no tienes idea no no es que tú no buscas en el momento y aparecen y esa es la oportunidad tienes que llevártela claro yo llegaba a mi casa a Puerto Rico y me iba a arrepentir una vez claro si oye dice Sergi te consideras coleccionista completista no soy completista pero bueno si no soy completista porque hay algunas figuras que que no compraría aunque sean de la línea que yo ame perfecto la mayoría trato de tenerla bastante completa hasta donde yo pueda llegar en el sentido de que si hay ciertas figuras que me gustan pues las tengo si no me gustan no la compraría oye los de moto que tienes que he visto que creo que tienes casi una pared es la caja cerrada como la de México no es el blister el blister es regular ok es preciosa a mi me encanta esa caja creo que solamente tengo una este y es de Rishu de Super 7 porque en original no he conseguido ninguna ok yo voy este año a México y uno de mis objetivos es conseguirme uno un He-Man o un Skeletor con la caja cerrada la antigua sería sería hermoso conseguirla y si hay pero a ver vamos a ver pregunta dice Mel pregunta ¿se ha quedado con las ganas de tener alguna figura que no pudo conseguir? pues mira figura no pero si algo un playset que no lo he conseguido este el Castillo de los Leones de Voltron ala ok no lo he podido conseguir porque lo he visto o están rotos o le faltan un montón de piezas no he conseguido esa es una que está en mi bucket list ok yo aquí también ya tengo el mío tengo el bucket list la tienes tengo tengo de hecho la hice tengo dos ya uno que cuando empecé el contenido que yo decía este lo quiero y los que o sea básicamente era hice mi bucket list en base a lo que yo me acordaba que tuve y que muero por volver a tener y ya atache varios voy bien voy bien pero ya conociendo más generadores de contenido ya metiéndome más a YouTube de repente se me empiezan a desbloquear un chorro un chorro un chorro de cosas por ejemplo te cuento rápido estaba haciendo este con con una seguidora con Lulú estábamos apostando del partido de la final ok no recuerdo por qué en ella en Facebook pasó unas figuras vintage pero la toma es muy rápida pero yo en mi subconsciente estaba necesito ver esa toma de nuevo la quiero ver de nuevo por algo no sé y cuando me duele el tiempo y la veo veo un cocodrilo rapidísimo y el guamazo del no sé cómo a ti te llegan los recuerdos pero yo le digo que para mí es portazo en la nariz así el recuerdazo de no manches yo lo tuve es un cocodrilo que la cola es movible creo que está en tres partes me acuerdo del color del olor del color de la lengua de los ojos yo decía de dónde yo no ubico quién cuál es no sabes de qué línea es ya sé ya es Big Jim oh Big Jim es Big Jim y es de una de un set de safari o de pantano o algo así y este pero fíjate no tengo recuerdos del del bote ni del mono ni de nada más que del puro cocodrilo y lo traía de arriba para abajo y me encantaba me fascinaba tiene que conseguirlo ya o por supuesto sí si no lo consigo ahorita que vaya a México ya lo encontré aquí ya lo digo en dónde pero este digo eso es es lo que es lo que me gusta de esto porque los generadores de contenido muchas veces así están haciendo sus recorridos y pum dicen ay ese yo también lo tuve y me ha pasado que yo genero lo mismo con algunas de las personas que me hacen el favor de seguirme escriben es en el minuto 4.18 yo lo tuve no manches está padrísimo y algo que yo hago con mis seguidores que trato o sea lo he ofrecido y hasta ahorita creo que no he quedado mal es les digo si tú ves una figura en mi contenido que no hay donde estás y estamos en mis posibilidades yo te la consigo nada más que va a tardar el que te llegue si estás en México porque o voy yo o va un familiar o lo que sea pero de que te llega te llega entonces así he conseguido ya varias ya varias tú sabes que eso a mí lo más que me gusta del coleccionismo en las personas que yo he conocido en este ambiente han sido unas personas muy buenas hermano de verdad que sí y aquí hay gente en este ambiente y de los allegados a mí que poco a poco los vas a ir conociendo que se ayudan entre ellos o sea se ayudan tú no tienes esa figura yo te la envío y viceversa así lo han hecho varios amigos míos desde Puerto Rico a Chile versus Argentina a México en fin y eso es algo de verdad muy bonito de verdad en el coleccionismo digo siempre hay gente también que hay de todo hay malos como en todos lados es lo mismo en todos lados los buenos son malos de verdad que sí sí y de hecho ahorita que me acuerdo una de las primeras mensajes que nos mandamos tú y yo fue de un hombre nuclear que tú estabas buscando una pieza y yo te dije creo que yo la he visto yo la he visto sí era la camisita del hombre la camisita blanca correcto exactamente el set de tactical de ahí era de hecho ya lo había ya lo conseguí ya a qué bueno a qué bueno yo me acuerdo que te dije que si veías la roja la chamarra roja porque yo la tengo pero el escudo es este ¿cómo se llama? el logo el logotipo no lo tenía ya lo conseguí yo también pero fíjense es que y Julio tiene mucha razón y por eso en el camino este de ser generadores de contenido te das cuenta de que el ambiente es lo mismo que en la vida hay gente buena onda y hay gente que lo bueno es que como a nuestra edad ya nos gira el ratoncito bueno a muchos no tanto pero ya nos gira el ratoncito entonces ya sabes con quién seguir teniendo relaciones y con quién no no claro obviamente mucha gente lo que busca es hacer verdulería y chisme para tener vistas y seguidores y el problema es que le sale y le sale bien o sea y le sale bien a mí no me gusta esto verdad honestamente más lo mío es por compartir las historias de las figuras de los juguetes hacer como prácticamente en mi caso cuando yo empecé esto no fue tanto por ni hacer dinero ni hacerle este conseguir no era hacer amistades compartir este este hobby verdad que soy una persona ya adulta y todavía me sigo ajustando los juguetes pero allá afuera hay más gente que yo y empecé a conocer doctores abogados en diferentes esferas sociales que amaban lo mismo que nosotros obviamente voy a que ir documentando las piezas y créeme que según yo estoy viendo vídeos de otros compañeros youtubers también yo he aprendido mucho de ellos y también que en un momento de mi vida yo también recuerdo haberlas visto aunque no las tuve pero por lo menos yo me he desbloqueado y también he conseguido de verdad que esto es lo más bonito de esto sí sí oye dice cómo dice Sergi cómo dónde o en qué lugar buscas o encuentras las piezas que tienes en tu colección pues mira amigo te cuento que la mayoría que después de lo que salió de mi niñez me ha costado mucho tiempo muchos años porque esto es esto es para algo esto es paciencia viajes en familia a Estados Unidos es diferente acá le llaman pulguero este lo que son este los tianguis ok México buscando así diferentes partes de la isla aunque mi isla es pequeña pero en distancia no te creas en distancia hay que hay que caminar bastante ok lo bueno es que en la mayoría de los pueblos en la isla hay tianguis hay pulgueros ok y casi que ya uno sabe más o menos dónde ir y a dónde buscar y eventualmente a veces tú uno buscando x o y cosas y te re por eso es que estoy documentando ese tipo de cacería y aparecen yo las pongo mira mira lo que apareció aquí porque cuando algunos de los seguidores la vea y no la mira yo me acuerdo de esa figura me ha escrito muchas veces en el minuto tal tal es esta figura cómo se llama esta figura o dónde está para buscarla digo a ellos dónde está si está en la isla verdad digo vete aquí a tal lado o yo lo contacto con la persona que tiene que por lo general yo guardo los números telefónicos de diferentes dueños de los puestos ok en contacto y ellos buscan sus figuras y a veces en el video ok oye dice caballero Wunder te gustan las variantes pues me gustan las variantes pero no le entro de lleno a las variantes si obviamente tengo mis variantes de moto por ahí este y las variantes el que sabe de variantes saben que las cobran bien caras si y por lo que mi messenger seguramente variante una variante si hombre me había otra muy buena por acá dice Hugo Villaseñor ah que bueno que llegaste Hugo espero que te sientas mejor qué tan surtidas son las jugueterías en Puerto Rico pues mira te sigo honesto ya no hay tantas jugueterías como antes en los 80 habían como 5 compañías diferentes que eran unas jugueteras excelentes ok de pueblo incluyendo hasta Toysalos que fue la más que se trepó acá pero todas han ido desapareciendo cuando llegó Walmart lamentablemente acabó con todos los comercios pequeños y hoy en día si encuentras juguetes es en farmacias de comunidad porque ya tampoco en farmacias grandes ya casi no se encuentra nada y es bien esporádico de verdad que es un poco sacrificado y frustrante a veces hasta conseguir piezas aquí de verdad que es un poco difícil ok este fíjate te manda saludos héroes de Eternia ah ese es caballero versé que ya lo saludé por ahí también andaba Celdris von Lux del Garage del Zorro déjame ver por aquí otra pregunta muy buena espérame oye pero no la encuentro conociste a los GoBots si tengo de ellos por ahí los tengo aquí al alcance pero tengo a Lider One tengo como cinco de ellos tengo los que me gustaron y ya de pura casualidad ¿tienes el helicóptero? no la Lider One que era el jet y la motora ok ok yo ando buscando el helicóptero helicóptero pero aquí en Estados Unidos ya me metí a páginas y cada vez que voy aquí son Toy Fest Free Markets o tiendas de antigüedades me encuentro mucho GoBot pero no me no me llaman así muchísimo pero viendo creo que fue con Hugo Villaseñor ¿has visto el contenido de Hugo? si lo he visto lo he visto no recuerdo si fue pero este el submarino el Dive Dive lo tuve también de niño y era lo mismito que el cocodrilo este de de Big Jim yo no tenía idea de nada lo viste en algún video y lo recordaste y lo buscaste esto es lo mejor me encanta y me encanta y sabes que que no lo había visto porque si lo hubiera visto en persona seguramente se me desbloquea el recuerdo ahí pero es lo que te digo y tienes mucha razón también por eso es bonito este hobby que tenemos de estar compartiendo con video por lo menos porque si no es fácil encontrar gente que le guste lo mismo que a ti que te sientas cómodo platicando y que si digas ay me encontré mi robot de los 80 no te digan con cara de ay ándale pues dice Julito tienes figuras de Mask dice Troy Darks si tengo 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 este el Thunderhawk tengo el Venom de Venom tengo el helicóptero no las tengo todas tampoco tengo las que me gustan las que te gustan de hecho tengo un video en mi canal sobre eso creo que si también lo vi tienes a Rhino si yo fíjate que también cuando se me desbloqueó los Mask dije tuve a Rhino tengo dos o tres pero cuando conseguí al Rhino no sé si has visto mis videos pero yo tengo muy buena suerte en las cosas que me gustan están a precios increíbles pero cuando encuentro la que es la mía está un precio que dices no puede ser y así y ese Rhino yo ya me lo había visto varios Rhinos pero estaban incompletos rotos maltratados y este me lo encuentro completo y de repente me doy cuenta que el misil es blanco ah ok es una variante creo que alemana y nada más el misilito vale más que el vehículo pero fíjate a mí me llegó completo casi nada jugado el cromo está cromado aún impecable todo le sirve todo está perfecto y te digo o sea es es algo habitando atrás de un Optimus Prime generación 1 generación 1 vintage claro si pero el Ultra Magnus también es bien bonito cuál el Ultra Magnus que es el Optimus Prime blanco cuando ah si lo he visto si lo he visto si y también vi uno que de la variante de Pepsi no si que tiene en la caja la Pepsi si ya viste el nuevo de Hot Wheels si lo vi lo vi te gustó si me gustó mi pasto y creo que lo va a traer creo que lo va a traer también ok a mí fíjate que este me gustó mucho hasta que vi el precio está caro y de hecho es más pequeño que el original si no es una está muy pequeño pero vi por ahí creo que yo lo publiqué el video del que lo diseñó si y si está o sea tuvo que buscar el modo de adaptarse al vintage exacto lo más parecido posible pero a esa escala y la verdad que si está muy padre está lindo muy muy padre y el color es metálico el color es metálico también creo que creo que respetó las partes metálicas y de plástico del original creo no le puse mucha atención pero es mucho más brillante el metálico porque obviamente el original el plástico no es brillante el original es completamente parece de metal metálico se ve bien bonito si está muy bonito yo digo que igual igual no sé es que ya digo por si no para que sepan ya viene mi cumpleaños entonces para que se pongan la del Puebla así se dice en México que se pongan la del Puebla este dice Lulú ¿tienes bootleg o solo original? no tengo bootlegs me encantan los bootlegs mexicanos me fascinan tengo de Master of the Universe tengo de Thundercats y uno que otro por ahí de más también tengo tengo como cuatro de más también pero no vehículos la figura nunca he visto uno bootleg de más nunca he visto un bootleg nunca he visto uno nunca pero te prometo que te lo voy a enviar y te voy a enviar fotos para que las tengas por allá oye ¿y de los de Thundercats que tienes? ¿de los transparentes? no tengo lo más extraño es que vienen en unos blisters que dice lucha libre lucha libre y el monro es amarillo el leono tiene unos colores que obviamente no son ni nada parecido pero eso es lo lindo que hace el bootleg lo extraño lo feo lo hace bonito ¿me entiendes? me encantan los transparentes los translúcidos mira que lindo está ese Spiderman los translúcidos no lo he podido conseguir además de que están súper súper caros en precio los translúcidos aunque sean bootleg son carísimos el problema es que ya los están haciendo de nuevo o sea si vas a en México un tianguis creo que si me puedes poner en los comentarios Lulú Oso este quien más anda este Berserker creo que los los bootleg los translúcidos de Thundercat ya andan por todos lados a mí me gustan a mí me gustan están caros y no están tan caros pero si va a gustar bien caro si ah mira está para maníaco saludos ¿cómo estás? de Fear TV Julito ¿tienes figuras de la línea de Rambo? solamente tengo a Rambo porque no no fui muy fanático de esa línea pero tengo a Rambo y de la línea de Chuck Norris tengo a Chuck Norris también está padrísimo yo también tengo a Rambo lo conseguí apenas bueno el año pasado en un Toy Show Toy Fest pero fíjate yo de niño tuve el bootleg de Rambo y era plástico muy pesado la figura estaba muy bien hecha traía todos los todas las armas todo pero era bootleg pues ahorita obviamente me di el lujo de y me consentí a mi niño de conseguirme el el original y me costó algo de trabajo porque siempre venía incompleto bueno incompleto prácticamente incompleto ya luego conocí y lo conocí por mucho fíjate en Argentina creo que es donde salió muy fuerte esa línea ahí yo vi burles en Argentina tiene muchos burles de Rambo y hasta vehículos que no salió en la línea sí entonces este no me llaman mucho la atención pero en algún Toy Show del año pasado ya me empecé a encontrar vehículos y más figuras de Rambo no creo pero a lo mejor Trowman me lo voy a conseguir si aparece yo lo compraría también sí posiblemente sea Trowman el que me el que me compre Rambo en sí cuando fui niño nunca me lo regalaron a mí me regalaron a Rocky y Rocky a Rocky a Mr. T de esa línea oye los tengo ahí esa también la tienes que enseñar yo no le entiendo esa línea fíjate yo soy fanático de Rocky pero fanático no tienes ideas talones en mi bucket list está tomando una foto con Stallone un día pero las figuras de Rocky son feas sí son feas pero con ellas me gusta yo la tuve y las tengo todavía caras muy muy caras nunca las he visto en menos de 60 dólares y si la consigues que tenga los guantes de voz completo te valen 100 dólares con el todos los que veo en los encuentros cerrados ah no pero carísimos 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 está sueltos con todos los accesorios eso es un agasado eso es bien raro encontrarlo así ok mira dice Berserker compré un pantro bootleg vintage noventas en 50 pesitos mexicanos o sea traslúcido no sé Berserker fue traslúcido porque estamos viendo de los traslúcidos que están muy padres yo digo que si fue traslúcido porque si he visto varios generadores de contenido que los han visto en esos precios dice Cerchi tenemos una línea de Rambo de la empresa Hoxa Cerchi creo que es de Argentina si estoy correcto en Argentina es la línea Hoxa y obviamente también hubieron truchos o bootleg como dicen ustedes ¿ustedes dicen truchos? truchos no acá no se le llama así no no había escuchado eso Cerchi pero está padre el nombre truchos yo les digo pitalleros dice si traslúcidos y hay colores 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 fluorescentes ándale ahora que vaya a México si veo que voy a ver seguramente cuál cuál te gustaría que te consiguiera pantro pantro ahí está ahí está que quede que quede testificado que yo y mi bocota ya voy a tener que traer un pantro yo también lo encuentro carísimo vas a ver ay perdón por los pantro o no cualquiera yo ando buscando los chacos de pantro del original que bárbaro que difícil es conseguirlos los hay buses también los hay este repro pero el día el turno no tan rápido si no yo quiero yo quiero el original pero si porque me conseguí uno un pantro se dice en pristine condiciones está casi no jugado y está en buenas condiciones ¿y sabes cuánto pagué? cinco dólares un regalo ya se iba el vendedor del toy fest ya estaba o sea ya lo había visto ya había visto el precio lo tenía en 15 lo vi lo dije está buenísimo este pedo me di una vuelta y ya luego empezaron a guardar todo porque iba a haber tormenta que voy ya lo había echado hasta abajo en la caja y hoy el pantro y dice no creo que ya lo vendí a ver chécale ya lo saca y a mí literal me quedaba nada más en efectivo unos cinco dólares wow me los tomas ya dámelos ándale pues era para y era para pero los chacos están en cien sesenta ochenta los originales entonces ah dice para maníacos tengo un pantro vintage que no tiene el pecho pintado una rareza que varios amigos me lo quieren quitar ok muy bien un error de producción también esos este fíjate que no me llaman mucho la atención pero ya que los ten ya que los ves en la mano y dices ay oye si está si está padre o por ejemplo esos de star wars que luego viene la figura que no es la que dice la foto tienes de esos no nada de eso no si tengo star wars tengo por ejemplo aquí tengo mira un jagua vintage completo aquí tengo de hecho le estoy entrando otra vez yo tuve una colección de estas pequeñas incluyendo las 16 de power of the force ok y vendí esta colección para comprar mi casa la de star wars que eso tú puedes ser un buen coleccionista y amar tus figuras pero si se presenta una oportunidad en la vida tienes que tomarla claro y ahora estoy empezando otra vez a conseguir solamente las pequeñas no quiero los vehículos no quiero los play sets y estoy otra vez para rehacer mi colección otra vez de las pequeñas fíjate que yo ando también tras la primera línea nada más sí hice la tontería de comprar todas las figuras de las últimas tres películas ok porque coincidió cuando llegué a Estados Unidos que era el estreno del episodio 7 Star Wars episodio 7 ves que no pusieron nada no había nada no había nada lo único la primera figura que sacaron fue la Rose bien bueno aquí entonces este pues ahora me arrepiento obviamente porque ahí tengo todas toda la línea me la compré y ya con esto de la vintage ¿tienes de mi vintage o de vintage ya empecé ya tengo un look ya tengo un Han Solo ya tengo un Chewbacca ya tengo un Klatú ya ahí la llevo ahí la llevo ahí la llevo y de hecho en un en el penúltimo Toy Show que están en mis videos ahí lo puse me traje cuatro o cinco ajá que una sola figura la he visto en el precio por la que conseguí los cinco vale la pena entonces te digo es que es lo padre de esto cuando cuando es para ti las cosas te las dan en la mano cuando es para ti exacto a mí se me está haciendo bien difícil el Yoda de de si tengo The Jedi de The Star Trek perdóname están astronómicos se ha disparado el precio para allá arriba conseguí los completos pero los quieres en su blister no 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 estoy comprando la característica de la del imperio suelto pero qué característica tienen esos parece que se están vendiendo mucho o se o están escaseando cuando tiene escasear los juguetes el precio sube sí claro ok dice alguna figura dice Choi Darks alguna figura vintage que quieras y todavía no hayas podido conseguir pues mira haciendo memoria uno de los de los Chon Warriors que me encantaría tener el Daisugen 17 no sé si sabes cuál es a ver me repites el nombre Daisugen 17 así que no lo conozco acá es parecido como como un Voltron es bien raro es bien raro de verdad pero lo que pasa es que yo nunca tuve de niño la vine a conocer como adolescente había un canal en Puerto Rico que daba series japonesas pero solamente en inglés en un momento dado y yo lo conocí ahí ok y cuando yo vi esa figura la primera vez que la vi estaba súper carísima estamos hablando de 400 dólares para arriba ok y era y era no le pertenecía a la línea de los Chon Warriors pero sí tenía el mismo material el mismo color sabes que ellos se diferencian por los colores azules en los antebrazos y las piernas tienen colores y se ven la no nunca la he podido ver ni en físico ok pero siempre que la veo en línea está carísima pero algún día va a llegar por supuesto oye Voltron ¿qué versión tienes? ¿la de carros o animales? Google que es el de los carros y la versión de la Google tengo la versión este coreana que si saber lo que es que tienen los colores invertidos no no le sé mucho pero es como un burle pero el mismo simplemente que los colores son invertidos al igual que el de los leones que la compañía esta esta americana que el nombre medio feo se llama Panache Place ok esa compañía el Voltron que tiene las figuras que van dentro de ella los pilotos los coreanos hicieron esa misma figura pero con los colores invertidos también ok y la figura está bien cara ahora para conseguirla bien mala y encontrarla es bien difícil pero es preciosa porque es que es algo salido fuera de lo que ya todos conocemos oye esos los shogun los grandotes conseguiste allá o acá en Estados Unidos acá acá y seré curiosito el Godzilla ah no el Godzilla es mío de nene el Godzilla es mío es tuyo entonces ahora y el Grand Messenger y el Grand Dizer de los que yo tengo ahí ah y el Voltron también ok fíjate que ese Godzilla este me gusta nunca lo tuve nunca lo había conocido pero ya lo he visto tantos en tantos youtubers ahora ya me ya me ya me gustó ya me gustó tienes que tenerlo y sin embargo hay un hay un video de finales del año pasado que fui a un Toy Show que ahí fue donde conocí los Kaijus oh hay un Godzilla que es como del tamaño no sé no sé la medida pero ha de ser de medio metro de alto no más de medio metro de alto enorme si es naranja fosforescente completamente fosforescente esto amarillo y está pisando un conoces los bochos de los Volkswagen seguro y está pisando un un este aplastando un bocho es una figura enorme o sea obviamente aquí no me va a caber pero algún día voy a tener ese y ese Godzilla que tienes tú ese Godzilla tiene variante sabe el Godzilla este tiene variante he visto he visto el de color oscuro y hay uno de color el que le llaman light green ok es más raro y yo lo he visto y no y estoy arrepentido lo he visto el light green tú lo pones al lado de este y tú notas las diferencias rápido hay que hacer otro en donde nos puedas mostrar estas piezasas porque si a mí me gustan muchísimo y de DC y de Marvel que te gusta pues mira te soy honesto de DC y de Marvel no le entro porque si le entro sabes que necesitaría otro cuarto y me gustan me gustan pero he decidido aguantarme con las líneas que tengo que créeme que es bastante en línea que si entro ahí pues tengo un amigo que tiene un montón y yo disfruto las de él cada vez que compartimos allá él tiene una colección pero bien exorbitante Antonio sabes que eres de los buenos este colección excelente pero por eso es que no quiero entrar él me dice a mí chico empieza cómprate uno ese es el problema si compro uno ya va a ser un boom y tú sabes tú sabes lo que pasa cuando uno empieza sí pero fíjate que yo me he mantenido si de repente como que me entra el ya me valvuré yo solo pero este este que digo quiero toda la línea no la tuve pero me gusta luego me gana más mi lado de no nada más ten lo que tuviste de niño y que disfrutaste y que te trae buenos recuerdos también me también me pega a mí él lo que tenían mis primos y mis amigos que yo no tuve me gustaba mucho también ya me he dado así como que mis lujitos y me los he estado consiguiendo pero por ejemplo de la línea de superpowers sí sí tengo toda la intención de juntar todos la mujer de superpowers eso está intocable y si la es con el asito con el asito oh ayer vi el asito en 80 dólares sí yo tengo una en Puerto Rico que la tiene 100% completa y en clase como 10 porque está inmaculada parece nunca jugada y hace poquito la tuve en mis manos después te voy a enviar una foto para que la vea sí oye Julio yo yo he contado en mis lives yo como veo como interpreto la mejor manera mía de expresar cuando recuerdo algo que tuve que me da el desbloqueo de recuerdos es viste la escena de Star Wars del episodio el episodio 3 cuando Anakin sueña que Padme está dando a luz ah sí el recuerdo cuando la ve y sí 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 está llorando ese como rayos como que está cayendo yo así es como recuerdo así son mis flashbacks de ese mismo estilo o sea no veo la imagen al 100% pero veo la imagen tú que sientes cuando vas en un en un tianguis como dice que se llaman allá pulgueros pulgueros y de repente ves algo que te desbloquea que como como que dime dime cuéntame eso pues que automáticamente automáticamente lo primero que llega es el asombro que tú dices wow mira lo que encontré aquí lo tomas lo miras completo ya tú sabes que el recuerdo va y ya estás preguntando el precio y obviamente te lo lleva yo casi siempre ando con un backpack y sigo comprando y guardando y guardando y guardando y cuando llego a casa empiezo a ya disfrutarme más la pieza en detalle a mirarla bien y eso me pasa a cada rato a cada rato a cada rato ah me pasó en allá en una cacería que fui fui a grabar una tienda en no me acuerdo en qué estado fue pero me encontré el cubir felino que yo nunca lo pude tener en el condonín ok no lo llegué a ver yo nunca lo llegué a ver en ninguna tienda estaban todos cercas pero el cubir no ok y la primera tienda que fui ahí en San Agustín en San Agustín fue en Florida ok y la primera tienda que fui a a visitar a hacer contenido y me lo encuentro allí ok tuve que negociar me quedé tranquilo no me emocioné nada lo miré seguí documentando todo lo que había en la tienda para hacer el video y cuando terminé todo me fui a hablar con el dueño para negociar y me lo traje y me lo traje perfecto lo tienes que enseñar lo tienes que enseñar déjame ver si puedo mirar un poco aquí la cámara mira allá arriba míralo allá arriba ah que belleza no precioso no y lo el trabajo que me dio para traérmelo porque es grande si tuve que ir a una tienda de un second chance una tienda para comprar una maleta grandota para desarmarlo porque yo quería traérmelo yo no quería enviarlo por correo yo quería traérmelo se lo envolví con la ropa y entonces pagué para frágil para que lo trataran con cariño y lo primero que yo veo es cuando la persona lo coge y tira la maleta por poco lloro cuando vi eso pero gracias a Dios llegó bien a Puerto Rico típico típico oye pues si este es lo que quería más que nada saber de ti el que sientes cuando encuentras algo que tuviste o que no tuviste pero querías emocionante es emocionante es emocionante el cubrir el cubrir cuando niño yo lo desee tanto que yo recuerdo que yo lo construí en cartón estamos hablando de siete años ocho años y lo construí en cartón con tempera lo pinté y lo hice todo y ese era mi cubrir felino literalmente con la figura realmente me lo viví me lo disfruté me lo disfruté realmente y encontrármelo allí fue como revivir el momento del cartón del papel todo lo que hice para disfrutarlo de verdad que fue muy bonito ¿no te pasa que incluso te acuerdas del olor de la comida que estaba en tu casa cuando estabas jugando? sí me ha pasado cualquier olor digo yo no sé ¿verdad? mucho yo estoy seguro que muchos lo hacen cuando abrían el paquete que olían la figura la olía la figura y hace poquito yo trato de dejarlas en su blister porque realmente no voy a jugar con ella ¿verdad? si la consigo vintage trato de dejarla en su blister pero hace poquito me tocó abrir una de Master of Diner fue por cierto porque el empaque cogió humedad porque lo tenía en una caja guardada en otro lugar y se me dañó y cuando abrí esa caja el blister el olor que me llegó el recuerdo de niño wow me remontó a las navidades del 85 literalmente que padre que padre gracias por compartir eso con nosotros dice para maníacos bueno primero Serchi pregunta colecciona Kaiju y de qué época Kaiju como tal lo que tengo son más que Godzilla y tengo uno grande y arriba al lado del cubil que ese fue de la primera película Godzilla americana moderna lo que salió grande compré el segundo modelo pero más Kaiju ah obviamente uno que otro Kaiju de esta película de los robots este como se llama se me fue ahora mismo este ay dios mío si alguien lo dice se te va el avión también se te va el avión si no se me va el avión oye ¿conocen a Eugenio Derbez allá? discúlpame ¿conocen a Eugenio Derbez? si si tus personajes claro ah bueno ok si con eso se me va el avión oye dice dímelo Julito saca del closet el castillo de Sheera tremenda pieza ah no todavía no lo he montado tengo que buscar espacio y de hecho mira te voy a mostrar allá arriba donde está el castillo de las gálgolas de los 90 ok ahí es que va el castillo de Sheera ok lo que esto nos está diciendo fue porque yo lo conseguí en una cacería acá en Cabo Rojo un pueblo bien bonito en Puerto Rico de muchas playas preciosas ok un evento ese día allí y me lo encontré allí y estaba completo y obviamente pues está en la colección y va a ir para ese lugar oye ya fíjate que este me dan ganas de ir a Porto que tan grande es la isla 100 ¿cuánto? 100 por 35 no pues con mis matemáticas yo creo que más o menos es que sabes que es pequeña es pequeña pero nada de punto a punto de Ponce a San Juan son casi dos horas ok así más o menos de Mayagüez a Fajardo como en cuatro horas puede puede ir de un lugar a otro más o menos ¿verdad? yo que guío un poco lento ¿verdad? que guío tranquilo por ahí nunca voy a las millas ok pero sí ¿no? tiene sitios preciosos tiene lugares playas hermosas es como todo pero algún día espero que vengas algún día sí no es un hecho fíjate que este conoces a la película Somewhere in Time de Christopher Reeve eh no 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 es de Christopher Reeve de nuestro amado Superman y esa película es una obra de arte es una belleza porque te habla de viajes en el tiempo sin ningún efecto sin nada o sea es una es una belleza y es un clásico es un clásico tengo que verla la tienes que ver pero y Christopher Reeve está maravilloso en una isla de aquí cerca de Michigan que se llama Mackinac Island y en mi Bucket List estaba obviamente también conocerla porque es de mis películas favoritas y fuiste sí ya fui y hasta no no tienes una idea pero la cosa es que recorrimos la la isla en bicicleta ya le puedo dar la vuelta en bici a la isla si está cansado obviamente pero pues preguntaba si puede ser más o menos el mismo el mismo tamaño dice Lulu y tienes todas las princesas del poder no no tienes el castillo y que más castillo tengo a Cole tengo a Catra tengo a Entrapta y no recuerdo que más tengo hay el Sweetwing nada más pues nada más pues casi nada dice elías vía señor Pacific Rim algo de la colección gracias eso de nada si lo tienes sí sí solamente la película G.C. Danger solamente tengo ok Pacific Rim hicieron dos películas ya a ver pónganme en los comentarios según yo sí verdad y las dos muy buenas las dos muy buenas tengo que volver a verlas te gustó la película de He-Man The Masters de Dolph Lundgren no ahora mismo es un clásico obviamente y no te voy a negar que la he visto montones de veces pero ahora como adulto pues tú la tiendes a apreciar un poco más verdad pues por lo que hicieron con lo que había exacto pero en el momento de niño me decepcionó me decepcionó yo yo vi a niños salir del cine llorando yo vi en este momento yo la vi en el cine ok y qué tal el Skeletor eh la Anguera es un buen actor y pero la Anguera es un buen actor el personaje en sí en la película a mí me gustó mucho y sí sí o el que no me gustó para nada fue el Wildor no me gustó para nada y ahorita ya lo sacaron en el en la última de Netflix ¿no? ajá fíjate cómo le dan la vuelta las cosas ¿no? y sí lo metieron ahí pero acuérdate que es para justificar el personaje para justificar juguetes para vender claro pero al final a mí me gustó el detalle fíjate o sea de algo tan feo cómo lo hicieron cómo lo pudieron meter en algo ahorita moderno y aún así llevarte a esas épocas el Skeletor de Revelation no qué es este no es Revelations este este que de la la figura de acción que sacaron de las películas a mí me gusta mucho ¿eh? sí no las dos figuras las dos figuras son preciosas ¿ya las tienes? sí el G-Man la cara no me gusta la cara no es sin falta de respeto se me parece a Walter Mercado ese G-Man míralo bien para que tú veas no 100% es Walter Mercado o Laura León con el pelo corto Dios mío Walter Mercado literalmente sí pero el Skeletor y fíjate aquí en Michigan no había nada o sea los revendedores sí obviamente acabaron y una vez que fui bueno la única vez que he ido a Nueva York entré al único fíjate casualmente en el área donde me estuve moviendo que era por Times Square no había más que una sola tienda de coleccionistas y no era nada vintage casi puro nuevo entonces no pero en el único target que hay ahí literal en la zona de juguetes no había nada nada más que el Skeletor ahí wow lo compraste obviamente ahí anda y me encanta me encanta está padrísima la figura está padrísima y lo mismo te viene te viene el recuerdo de cuando vi la película a mí sí me gustó a mí sí me gustó dice caballero Wundar un pequeño tour por la cole sí en el segundo prometido prometido vamos una segunda vez y nos vamos a ir al detalle sí sí déjame ver más películas más películas más este pregunta ya para empezar a despedirnos porque en México son han de ser las nueve de la noche aquí donde estamos ya van a dar ya media y ya hay que hacer la meme porque mañana hay que trabajar hay que trabajar de todas maneras les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy qué buena onda hay muchísimos comentarios qué bueno de Fear TV el caballero Hugo Melissa Mar Héroes de Eternia Sergi Santi Brujo Hugo Villaseñor El Tocayo No hombre muchas gracias muchas gracias a todos es decir por estar aquí acompañarnos ¿verdad? y disfrutar con nosotros de esto que es el coleccionismo sí no hombre se los agradezco mucho por favor recuerden darle ahora ya entiendo más o menos la importancia de por favor si ya lo vieron estuvieron con nosotros pónganle like a los videos para que YouTube nos siga recomendando cuando ustedes abran su navegador salga mi canal salga el canal de Julio ¿cuál es tu canal? porque también algo que ya se me está olvidando si primero tu canal por Toys como Toys University Toys University no porque cuarentón ochentero como tal esa fue una idea y surgió por como te dije en uno de esos tianguis yo siempre iba a esa misma persona a comprar este juguete siempre Mayagüez yo creo que lo he contado antes en otros foros ese día fui a comprar una figura la persona habitual que estaba no estaba ese día y había otra señora y yo le pregunto por una figura en específico no recuerdo cuál fue la figura pero era de los ochenta y me dice todos ustedes cuarentones son ochenteros y obviamente se le pega el micrófono perdón cuando me dijo eso se me quedó y yo dije wow si algún día yo abro algún canal tiene que ser con algo de nostalgia que nos pegue como eso porque realmente en ese momento todos los amigos que compartíamos el coleccionismo estábamos entre los cuarenta cuarenta y cinco años y nos gustaban todos los juguetes de los ochenta y de ahí pero qué pasa como también me gustan las consolas retro ok un canal también de hecho yo tengo un solo video nada más de un review de consolas retro ok entero en la plataforma y dentro de la plataforma de Cuarenton ocho entero pues Toys University y Sueños en 8-bit que viene siendo para las consolas que tengo que darle más cariño a esa que le abandono pero Toys University en sí es por como como lo que has visto en mis videos la historia del juguete me encanta leer me encanta estudiar todo lo que me gusta me gusta ir al meo y al fondo ok de dónde sale de dónde proviene y cuál es la historia me entiende que cuando yo me siente hablar tomarme un café con algún coleccionista tengamos temas de hablar real me entiendo no divagar no divagar sino hablar temas reales claro claro y combinándolo con el sentimiento la nostalgia la emoción yo creo que se ponen las pláticas tan buenas como esta obviamente buenísima yo me he ido con un par de amistades un café a las 3 de la tarde y hablar de juguetes y de nostalgia y hemos estado horas horas largas hablando yo sí tengo mi chat con mis primos en México este ya no es tan seguido como antes pero pero si era muy seguido de nos pasamos trailers de películas este figuras lo que se consiguieron este de repente uno saca alguna figura y la pone y le toma una foto para nosotros para presumir necesitamos ese tipo de gente todo el tiempo en nuestras vidas o no claro que sí eso es lo bonito de este hobby sí 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 dice el tocayo que genial que sigas creciendo tocayo recuerdo cuando estaba solo en el chat felicidades a don julio a esperar el segundo capítulo sí cierto estaba solo en el chat tocayo muchas gracias muchas muchas gracias hablando de mis primos ahí está el doc saludos doc el doc es uno de mis primos este julio y él tiene yo te puedo decir que creo que tiene la colección de cómics más grande impresionante en por lo menos en México pues te va a tocar comentarla cuando vayas a México tratar de comentarlo si le dan permiso de que de que entra a su casa este con mucho gusto doc eh dice necesitamos otro día más para que enseñen la colección y el jueves entrevistas ay lulú pues sí lo planificamos y lo planificamos y claro sí porque necesitamos acomodar bien las cámaras arreglar un tema del audio exacto para que puedas levantar y mostrarlo porque si yo muero por ver esos shoguns grandotes y los el el Godzilla claro que sí no te lo voy a mostrar en detalle la segunda ocasión eso va cuenta con eso ok bueno muchas gracias a todos de verdad estuvo muy padre julio te lo agradezco muchísimo tipazo tipazo buena vibra te digo la sentí ya me volví a burlar sentí la buena vibra desde que empezamos a platicar por mensajes y por algo pasan las cosas entonces estoy seguro que la buena química se va a dar cuando nos conozcamos porque o vienes o voy te lo garantizo y cuenta con el pantro este translúcido ya me comprometí aquí y a cambio tú nada más me das el Godzilla ese grandote que tienes y ya estamos a mano efectivamente oiga algún día por ahí en un tiangui no te creas puede aparecer ya lo he visto pero luego te escribo para que me digas exactamente qué buscar porque luego vienen incompletos o no sé qué es lo incompleto pero cuando no está completo sé que trae sus llantitas y que la lengua tiene que tener algo en particular no sé qué es la cola la cola se parte la cola exactamente exactamente ok bueno muchas gracias a todos de verdad a todos muchas gracias y me voy a despedir bueno tus redes por favor en YouTube estás como cuarentón ochentero TV aunque el segmento se llama Toys University es por cuarentón ochentero TV como está escrito aquí abajo en mi nombre el Instagram el Facebook todo igual ok en Facebook acuérdate que está diferente no lo que pasa es que tengo dos en Facebook una por cuarentón ochentero y otra como los juguetes de Puerto Rico coleccionista juguetes antiguos de Puerto Rico ok este está en mi Facebook también si lo quieren seguir ahí ahí está ya el contacto muchas gracias a todos de verdad nos vemos a ver si se puede el próximo jueves y Julio no sé si habías escuchado pero conoces a los polivoces de México no bueno es un es un es algo que yo le adapté pero recuerden el amor y el coleccionismo son una cosa esplendorosa hasta que te cae tu esposa sí bueno a todos cuídense y suscríbanse y denle like a nuestros canales por favorcito cuídense adiós adiós no no